Todo lo que tú me decías, seguro era mentira, solo me hacías sufrir Eres lo peor que me ha pasado, maldigo el día a la hora en que te conocí Todas tus vidas, tus caricias, los besos que me dabas ya no viven ni más en mí Y ahora sé que es lo que quiero, y tú no entras en mis planes, voy a olvidarme de ti Ay tú, 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 infiel de medianoche, si tú, 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 eres más que un cobarde Que se enreda en las madrugadas, que al otro día se mete en mi cama Yo te juro por Dios que esta vez ya no te burlarás más en mí Ay tú, 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 infiel de medianoche, si tú, 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 eres mi un reproche Te hace cuenta de lo que has perdido, te regalo todito mi olvido Yo te invito a que abres la puerta y que ya nunca vuelvas Infiel de medianoche Y yo soy la negra de oro, de oro Todas tus vidas, tus caricias, los besos que me dabas ya no viven ni más en mí Y ahora sé que es lo que quiero, y tú, 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 infiel de medianoche, si tú, 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 eres más que un cobarde Que se enreda en las madrugadas, que al otro día se mete en mi cama Yo te juro por Dios que esta vez ya no te burlarás más en mí Ay tú, 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 infiel de medianoche, si tú, 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 no vales ni un reproche Infiel, date cuenta de lo que has perdido, te regalo todito mi olvido Y te invito a que abras la puerta y que ya nunca vuelvas Infiel, no dejes que te engañe, no tiene dignidad, tú eres toda una reina que merece mucho más Te miente, te engaña, pero no te sabe valorar, amiga, darte cuenta es un maldito infiel y charlatán Tú, 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 infiel de medianoche, si tú, 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 no eres más que un cobarde Que se enreda en las madrugadas, que al otro día se mete en mi cama Yo te juro por Dios que esta vez ya no te burlarás más en mí Ay tú, 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 no vales ni un reproche Date cuenta de lo que has perdido, te regalo todito mi olvido Y te invito a que abras la puerta y que ya nunca vuelvas Infiel de medianoche